Rojas Tejado, Enrique Rojas. Bien, está con nosotros Enrique, miembro del colectivo de organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorí, con quien vamos a conversar acerca de los avances de trabajo luego de las protestas que se han escenificado en esta ciudad de San Francisco de Macorí. Así que vamos a hablar con Enrique Rojas acerca de este tema. Buenos días, Enrique. ¿Cómo andas? Buen día a cada uno de ustedes. Y gracias. Dándole las gracias por invitarnos a este programa. Y muy buen día al pueblo de San Francisco de Macorí. ¿Cómo no? Adelante. Vamos a ver. Ha habido avance en los trabajos de las obras que se están realizando acá luego de que se hayan escenificado o que se escenificaron. ¿Algunos movimientos de protestas recientemente? Bueno, los avances que hemos logrado después del acuerdo que hicimos con las autoridades han sido escasos. ¿Cómo? ¿Cómo así? Han sido escasos. En razón de que las autoridades se comprometieron con una serie de puntos, de obras y hasta ahora su desarrollo, su cumplimiento ha sido lento. Esto no significa que no se estén cumpliendo los acuerdos en menor cuantía, porque ellos están trabajando en algunos lugares. Lo que ocurre es que a esos acuerdos vino de Santo Domingo el caballero Ángel de la Cruz y se comprometió a hacer unas realizaciones que no han sido posibles. Hace prácticamente, va para dos meses que hicimos esos acuerdos y se está trabajando en Vistalvalle, es decir, en Mamatingó, una y dos. Se está trabajando en el asfaltado también, en la Altagracia. Pero hay lugares que no se ha estado trabajando. Naturalmente, nosotros comprendemos que no es posible trabajar al mismo tiempo en varios lugares. Enrique, dice usted que se está trabajando en el asfaltado en el sector de la Altagracia de San Francisco. ¿Están asfaltando? Sí. Una preguntita ahí mismo, entonces. Ellos comenzaron. ¿Tiene sistema cloacal usted de allá? No. ¿Efectivo? En el sector de la Altagracia no hay sistema cloacal. No hay ningún. Lo que pasa es que las calles estaban asfaltadas antes y se deterioraron y ellos fueron, como están haciendo en todas partes, a echarle asfalto encima del que está deteriorado. Pero usted sabe bien que ni siquiera en San Francisco de Macorís al sistema cloacal, porque el sistema cloacal de esta ciudad colapsó hace mucho tiempo ya. Entonces, no sería prudente, escúchame, Francis, ¿verdad? No sería lo prudente que el colectivo, el falpo, todas las organizaciones sociales, los empresarios, que el propio pueblo franco-macorizano se una primero en hacer lo primero. Bueno, por ejemplo, si el sistema cloacal va por debajo normalmente de las calles y hay que romper las calles para colocarlo, no sería lo prudente exigirle al gobierno que realice este trabajo. Una inversión de esa naturaleza. La inversión de, aunque eso conlleve un tiempo de sacrificio, para el sistema cloacal y el agua potable y entonces luego el asfaltado general de todo el pueblo. ¿No sería lo ideal? Eso es lo ideal. Nosotros hemos visto que esa es la obra número uno de San Francisco de Macorís, el sistema cloacal. Y posteriormente venga el asfaltado y que se coloquen también las tuberías que hacen falta en muchos sectores de agua potable. Pero esa es la obra cumbre de San Francisco de Macorís porque es una necesidad. Este sistema cloacal se construyó hace muchos años para una cantidad de personas que ha sido multiplicada ya por cinco o seis habitantes por cada uno. Entonces ya no es posible que ese sistema se mantenga. Esa es una de las obras que nosotros reclamamos. Enrique, mira, yo he sido un crítico de la forma en que se han asumido roles de defensa social. Porque aunque el ejercicio que ustedes hacen es correcto, es viable, es valedero, entiendo que para la experiencia de lucha de la República Dominicana y especialmente de San Francisco de Macorís y el logro, tú compara luchas y qué logros. Y tú dices, llegó el momento de que la sociedad comprenda que unidos debemos de llevarle una propuesta directa al Estado. De lo contrario, no queremos nada con ustedes. ¿Qué ha pasado que ustedes no han inteligido un plan y están en pugna los distintos sectores de lucha popular? ¿Qué ha pasado? Y si usted entiende que mi posición o difiere de mi posición en que se haga ese gran encuentro por el futuro de nuestro pueblo. Muy buena sugerencia o apreciación la suya, Francis. Mire, nosotros creemos en la unidad de este pueblo y precisamente hemos abogado por ella, de todos los sectores, empresarios, comerciantes, que en realidad son empresarios también, sectores populares, entidades sociales, gremiales, como la AMD. Pero ustedes fueron separados y hubo una disyuntiva, el falpo por un lado, ustedes por otro. Sí. Y yo creo que así no se tiene comprensión de lo que se busca. El problema es, hermano Francis y pueblo de San Francisco de Macorís, que uno aboga por la unidad, uno lucha por ello y tú te enamoras, pero si la muchacha no te quiere, no es posible que tú te cases. No, si te rechaza, te rechazo. Mira, déjate decir un secreto, o no un secreto, una realidad. En medio anterior a la huelga, nosotros convocamos a través de unos amigos de la izquierda, al falpo, para que nos reuniéramos y fuéramos unificados. Hermano, y en dos ocasiones nos dejaron esperando, ellos. En dos ocasiones. Entonces nosotros estamos abiertos a la unidad y creemos en la unidad de este pueblo, de todos los sectores. Y aprovechamos la ocasión para que ustedes como comunicadores de FUSTE en este pueblo, sean gestores de esa unidad, para que nos unamos todos. Movimiento Popular, sectores empresariales, gremiales, y eso pueda ser posible que se logre. Porque si no es así, no vamos a lograr los objetivos reales que necesita el pueblo de San Francisco de Macorís. Bien. Bueno, mira, yo siento que la derecha está de pláceme, está feliz, porque de alguna manera se ha aplicado contra los grupos populares y de izquierda, vamos a llamarlos así. Sí, aquella famosa máxima de... Divide y vencerá. Correctamente. Dilo, dilo, dilo. No, dilo tú. Tú sabes por dónde yo iba. Divide y vencerá. Divide y vencerá. Y quizás sea también un aporte al plan que tiene Yerian de traer el libro del príncipe. Exacto. Enrique, separados no vamos a lograr nada. Y eso de alguna manera beneficia a los estamentos que ustedes como grupos populares enfrentan. Entonces yo pienso que, como dice Francis, una de las cosas más importantes en este momento es eso. Tener un acercamiento, que ustedes incluso lo programen, que lo programen, lo propongan, lo provoquen. Cuestión de que puedan llevar posiciones conjuntas, porque no están jalando la soga para el lado diferente, para el mismo lado. Yo hago una propuesta y me propongo ser mediador o ser, como dice, monitor de un encuentro. Ok, magnífico. Para fijar, para fijar el modo de planificar las luchas y definir esos objetivos más perentorios de nuestro pueblo y llevarlo como contenido de una vocería que se dirija por el mismo organismo, sin que haya protagonismo ni haya intereses particulares de salirse con la suya. Porque definitivamente, Santiago siempre será un referente para definir la relación que ese pueblo, a través de sus líderes económicos y sociales, han establecido a los gobiernos. Tiene salud pública, tiene vicepresidencia y tiene el presidente de la república. Bien, ahí adelante. Mira, nosotros personalmente, te autorizo personalmente, ¿verdad?, para que hagas eso. Y una magnífica ocasión es el día 16 de agosto, que el colectivo de organizaciones populares tiene un conversatorio sobre la restauración de la república. Muy bien. En el Club Esperanza, a las 10 de la mañana, que aprovechamos para invitarlo a ustedes y a los sectores sociales que tienen voz en este pueblo. 16 de agosto, día de la restauración, en el Club Esperanza. Es decir, ustedes estarían celebrando, estaríamos celebrando la restauración con un conversatorio y dirigido por ustedes. Y estará ahí como expositor Roberto Santos, Manuel Linares de Santo Domingo y el chino Tavares. Muy bien. Nosotros le invitamos a ustedes. Bien, gracias. Mire, Enrique, aquí Hipólito Almonte, quien es un dirigente del sector Ugamba allí en San Francisco, dice que la división de los grupos sociales de este pueblo tienen a San Francisco como un elástico. Dice, el divide y vencerás. Habla de una división dentro de la lucha. Es cierto. ¿Qué le responde usted a Hipólito? Yo le respondo. Hipólito ha sido persistente en su proyecto. Yo saludo a Hipólito y estoy de acuerdo con él. Y lo invito a que nos unamos todos, todos los grupos, Falpo Colectivo, Unión de Junta de Vecinos y todos los grupos sociales de este pueblo para que logremos esos objetivos. Pero una unidad sincera, una unidad objetiva, no unidad oportunista. No, no, sincera, objetiva y para trabajar, para enfrentar los graves problemas que afectan a esta población de San Francisco de Macorís. Muy bien, gracias a Enrique Rojas Tejada por estar con nosotros en esta entrevista. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Lo que ha dicho, miren.